Hola chicos, trabajaremos con el Business Suite. Aquí en esta herramienta, si es una aplicación de Facebook, lo que viene siendo ahora el Meta Business, para deslindarnos un poquito de lo que es el Face, nuestro Facebook, nuestro perfil personal, entonces nada más te muestra lo que vienen siendo las páginas que tú administras, es decir, las que creaste o que te agregaron como administrador, como editor, etc. Entonces tú la vas a encontrar en el Play Store de tu teléfono, y una vez descargada, tú le vas a poner Play Store, vas a poner aquí el Business Suite, este es el ícono, aquí está, y pues ya instalas y ya después le das a abrir. Aquí yo ya lo tengo instalado, voy a entrar, te va a pedir que inicie sesión con tu usuario y contraseña, y aquí tú vas a tener todas las herramientas de una página, completamente separado de lo que es tu Facebook personal, las notificaciones de tu Facebook personal. Hay algunas personas que no les permite crear publicaciones en lo que viene siendo el Facebook normal. Entonces es necesario descargar Business Suite para poder nosotros administrar, crear publicaciones, etc. Yo aquí voy a darle clic aquí arriba. Yo tengo las páginas que yo manejo. Sí, tengo estas que están aquí. Entonces yo puedo nada más cambiarme entre páginas. Repito, a ustedes les va a pedir que inicie en sesión. Una vez que ya inicie en sesión, les van a aparecer todas las páginas que tienen aquí. Entonces yo voy a entrar a clases de redes. Y aquí está. Me va a salir tal como yo la puedo ver en mi computadora. La única opción es que, por ejemplo, yo ya me va a salir la herramienta de crear una publicación, ya sea aquí donde dice crear publicación, o aquí abajo en el signo más. Voy a entrar al signo más. Aquí me dice si vas a publicar, si vas a subir una foto. Publicar y subir foto, pues, es lo mismo. Nada más que te da la opción de publicar, de poner texto, etc. De una historia, de un anuncio, o de una transmisión en vivo. Entonces, en este caso, pues, le voy a dar foto. Y voy a buscar en las galerías, ¿verdad? Cuál es la foto que voy a seleccionar. O el video. Selecciono. Vamos a ver. Selecciono. Y ya le doy siguiente. Aquí yo escribo algo. Puedo utilizar los hashtags. Acuérdense que es importante, porque eso va a hacer que la persona que busque con un hashtag nos pueda encontrar, ¿no? Voy a hashtag. Aquí me dice que agregue, ¿verdad? Voy en el signo más, voy a agregar. Y ya le puedo poner, por ejemplo, jabones. Y ya me salen las opciones. Bueno, quiero este. Yo puedo seguir agregando los hashtags que sean necesarios para promover mi publicación. Es decir, para poder llegar a más personas por medio de los hashtags. Entonces, yo le doy agregar. Aquí está. O lo puedo escribir, ¿verdad? Aquí en hashtag nos da las opciones, por ejemplo, de crear un grupo. Es decir, varios hashtags. De manera que ya cuando vaya yo a poner los hashtags, nada más seleccione el grupo. ¿Cómo lo hago? Pues selecciono crear grupo. Agrego los hashtags. Jabones. Jabón. Otro. Jabones. Artesanales. Ahí está. Y así puedo seguir agregando. Entonces, ¿cuál va a ser el nombre del grupo? Jabones. Entonces, cada vez que yo vaya a publicar un jabón, pues voy a utilizar el grupo, ¿no? Entonces, le doy guardar. Ya lo tengo. Miren, aquí está el grupo. Entonces, si yo voy a hacer la publicación, me meto a hashtag, agrego el grupo, ya me pone automáticamente agregar, ¿sí? Y ya los vamos a ver aquí. Ahí está. Entonces, siguiente. Yo puedo agregar una ubicación, un sentimiento, un sentimiento, actividad, etiquetar personas. Siguiente. Lo puedo publicar ahora. Lo puedo guardar como borrador. O lo puedo programar más tarde. Programar más tarde, pues, nos ayuda a que, por ejemplo, si yo tengo tiempo disponible, hago unas, subo unas 10 publicaciones, 5 publicaciones, con diferente fecha y diferente horario. Entonces, automáticamente se van a subir, ¿sí? Esas publicaciones. Entonces, para que vean, publicar ahora, pues, nada más se va a publicar. Le voy a programar más tarde para que vean cómo se hace. Programar más tarde. Voy a seleccionar el día de programación. Ah, bueno, pues, el día 9, aceptar. ¿A qué hora? Bueno, pues, ya le voy a poner yo el horario. Nada más muevo aquí, ¿sí? Dependiendo la hora, luego los minutos. Luego, si es AM, PM, aceptar. Y programar. Aquí está. Programada hoy a las 8.35. Programación. Ya está creado. La publicación puede tardar unos minutos. Aquí me van a aparecer todas las publicaciones que yo programe. Y ya me puedo ir con diferente día a seguir programando, ¿no? Entonces, miren, ya apareció. Vamos. Vamos a darle. Ahí está, miren. Va a aparecer, ¿sí? A las 8.35 del día de hoy. Y aquí me regreso. Si me voy a crear, me va a dar la opción de crear, de programar otra, ¿no? Entonces, me regreso aquí atrás. Y ya, aquí está. Entonces, si ustedes tienen problemas para publicar en el Facebook, descarguen esta aplicación del Business Suite para que ahí tengan todo concentrado, todo lo que es su página. Aquí tenemos la opción de mensajes, comentarios. Aquí tenemos parte de las configuraciones. Comentarios. Entonces, no está tan, tan completo, ¿verdad? Como en la computadora, pero, pues, nos ayuda a publicar. Me quiero cambiar de página, pues, nada más selecciono aquí y voy y cambio de página, ¿no? Lo mismo. Entonces, aquí en el signo más, ¿y qué es lo que quiero publicar? Una historia, un anuncio, etcétera. Entonces, esto sería lo que viene siendo el Business Suite. Continuamos con otro video. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.